Te voy a votar por Keiko. Perdón. Sí. Es para ti, Keiko Fujimori. Cuando veo que está obre en el Perú y tú te callas la boca. Te voy a votar por Keiko. Y por eso estás maniatada y no puedes hablar con la claridad que yo tengo. Yo sí soy agresivo contra gente que ha destrozado nuestro país. Tú has recibido dinero de la corrupción para tú y tus hermanos estudiar. Te voy a votar por Keiko. Hay que reconocer que has recibido plata sucia. Y otro tema que me preocupa es tu falta justamente de responsabilidad con el Perú. Teniendo mayoría en el Congreso, no pudiste conciliar. Te encaprichaste. Y la tremenda desgracia del Perú en estos momentos es culpa tuya. Por no pensar en el país y encapricharte en tus temas personales. El Perú no merece más egoísmos. No estamos para caprichos como los que ya tuviste y ya demostraste. No más de lo mismo. Voy a votar por Keiko. Voy a votar por Keiko. No más de lo mismo. 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 No más de lo mismo.